Ahí está el avión que obviamente trajo a la Copa del Mundo. Esas son imágenes exclusivas de RIL, porque logramos estar en el aeropuerto y grabar esas imágenes. Aquí está, señoras y señores, Don Stanislao, con la Copa del Mundo 2014 aquí en RIL, señoras y señores. Don Stanislao, muy buenas tardes. ¿Es cierto que usted tiene la Copa del Mundo ahí? ¿Cómo va, querido Chito? Lo prometido es la una. Querido país, nosotros lo dijimos, la Copa del Mundo, usted la va a tener aquí en RIL. En este momento pesadísima, querido Mujulito, te cuento. Ahí está. Está envuelta, obviamente, para evitar cualquier problema. Esa es la Copa del Mundo, señoras y señores, que Don Stanislao hizo todo lo posible para tenerla en vivo y en directo, obviamente, acá en el estudio de RIL. Mujulito, yo te quiero decir que esta Copa ha pasado por manos impresionantes, ¿me entendés? Esta Copa es la que en este 2014 muchos países del mundo van a luchar por tenerla en sus manos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! La Copa del Mundo, ¿dónde está la Copa? ¿Dónde está la Copa? ¿Pero qué demonios es esto? ¡Es una burla! ¡También está pelota de mi cabeza! ¿Dónde está la Copa? ¿Qué fue? Me dice que es una réplica eso para despistar a algunas personas que tienen otras intenciones. ¿La tenemos la Copa? Sí, ahora sí me importa. ¿Lo utilizaste? ¿Podemos mostrar la Copa del Mundo? La verdadera, a la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Mirá lo que es la Copa, es una cosa increíble! ¡Mirá lo que es la Copa, es una cosa increíble! ¡Muchas compangas con todo respetio! ¡Mirá lo que es la Copa! ¡Gracias a los que están mis lados, señoras y señores! ¡Está acá la Copa! ¡A la de Agarra! ¡A la de Agarra! ¡A la de Agarra! ¡Y cuente! ¡12-Walty con la Copa! ¡Vamos al siguiente, por favor! ¡Musculito! ¡Musculito posando para... ¡A la de la Copa del Mundo! ¿Está bien ahí? ¡A ver, a ver! ¡Sí! ¡Vamos entonces, empezamos! ¡Vamos! Y aún ahí nos vamos. ¿Está Junior? ¿Está Junior? ¿Está Junior? Ahí está. Ahí está. ¿Está Kenny? Ahí está Kenny. ¿Está Kenny? Kenny, una foto. ¿Quién va a ir? ¿Enrique? ¿Quién va a ir? ¿Daniel? ¿Esto? ¿Quién sería? La foto, la foto, rapidito. O sea, esta foto, obviamente, quiere una foto con la Copa del Mundo que está Enrique. Gracias. Siguiente. ¿Ves a Daniel ahí atrás? ¿Verdad? Jungulito, esto es impresionante. Solo el ritmo. No hicimos la convocatoria porque si no se nos llenaba cuatro cuadras y iba a haber una fila increíble. La verdad que mucha copanga. Con Estanilado, una foto también, por favor. No voy a faltar. Demuestra este pueblo. Mirá. Mucha foto. Mucha copanga. Con Estanilado, la verdad que queremos darle las gracias, mil gracias por traer la Copa del Mundo y ser el primer medio de comunicación en mostrarla.